¿Cómo empieza un proyecto? Siempre tenemos la llamada al contacto de un cliente que nos explica un poco cuál es su idea y nos explica o incluso a veces intervenimos en lo que es la selección del local, pero la mayoría, el 80% de ocasiones, pues el cliente ya viene con un local y nosotros pues en ese local, como hemos explicado, tenemos que desarrollar y crear una conexión entre lo que es su idea y crear su marca personal, es decir, transmitir la identidad del cliente a través de un establecimiento y potenciarlo y posicionarlo frente a la competencia. Nosotros siempre empezamos, intervenimos desde el principio, intervenimos en lo que es el branding, intervenimos en lo que es el nombre, el concepto. Muchas veces tiene una conexión familiar, muchas veces no tiene ningún tipo de conexión, pero nosotros empezamos y desarrollamos lo que es el logo, tanto sea una vivienda, como sea un local, como sea un producto, creamos un logo muy simple, muy minimalista, pero es la imagen corporativa con la que va a ser, con lo que se va a abanderar el proyecto. En este caso hemos creado, como os he comentado, nos pidieron trabajar en lo que es un supermercado, es un proyecto no habitual para nosotros, menos vistoso y quisimos transmitir un poco un concepto de lo que sería el elemento básico, que serían las cajas de transporte. En un supermercado siempre tenemos la imagen clásica de la típica caja plástica perforada en la cual se transportaban los alimentos y nosotros cogimos ese elemento y a partir de ahí hemos desarrollado el proyecto. Hemos empezado con un logo, le hemos dado una estética minimalista, simétrica, pero el logo conforma lo que es la base o viene a ser una proyección geométrica de lo que sería una típica caja de transporte. En cuanto al proyecto, siempre empezamos con un dibujo a mano alzada. Para nosotros es fundamental, por mucha herramienta digital que tengamos, es fundamental desarrollar la idea inicial a mano. Es el primer boceto, a partir de ahí salen las ideas, a partir de ahí es un juego de prueba y error y nosotros empezamos siempre con el dibujo a mano alzada. Ahora, ¿qué nos diferencia del resto de estudios o creemos que nos diferencia? Es que no seguimos tendencias y no utilizamos materiales comerciales o comprables, nos mimetizamos, pero en cada proyecto el desarrollo general del proyecto es totalmente artesanal y viene de una idea totalmente anexa o totalmente distópica de lo que sería la realidad estética o la tendencia actual. Aquí vamos a centrarnos en un material bruto, brutalista, como es el hormigón, como ya sabéis somos fan de este material, y nos gusta porque entendemos que cada proyecto, como sería este caso, el protagonista, ¿qué es? Lógicamente es el alimento, es decir, necesitamos crear una plataforma de difusión visual del alimento y las cajas, como hemos comentado. Pues el resto del local entendemos que tiene que ser, pues tiene que estar conformado por un material inerte, un material neutro, sin juntas, sin rodapiés. Por eso es fundamental utilizar el hormigón.